Música 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 Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder Alábele que vive Porque él está vivo Gloria a Jesús Gloria a Dios Gracias a Dios hermano Que lleve mi tiempo Y continúe el hermano Víctor Víctor Música 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 Gloria a Dios hermanos Música Decía el salmista Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová y Evo Amén Gloria a Dios Bienvenidos todos A la casa del Señor Aleluya Vamos a seguir gozándonos Hermanos Vamos a decir en esta hora hermano Gloria a Dios Este cántico que dice Estaban todos reunidos Amén Esperando la promesa Yo creo que esta noche hermanos Queremos también ser llenos De la presencia del Espíritu Santo Amén Estaban todos reunidos Esperando la promesa Estaban todos reunidos Esperando la promesa Y estaban los 120 Esperando la promesa Y estaban los 120 Esperando la promesa Y de la presencia del Espíritu Santo ¡Y de la presencia del Espíritu Santo! ¡Y de la presencia del Espíritu Santo! leren al cielo, aben vito el santo, leren al cielo, aben vito el santo, der en eluldo el santo, y el dedo el sido tuyo, aben vito el santo, aben vito el santo, tire Family de la mona, ven vito santo, ven vito el santo, opens, viran vivo la mora, ven vito el santo, Música ¡Gracias! 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 Una salsa, una que me dice estrella Cuando yo le sabía, no me conciencia 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 De la patrulla, la que se pierdía, de la patrulla, la que se pierdía, lo sé de mi vientre, el fruto no te albija, lo sé de mi vientre, el fruto no te albija. De la patrulla, la que se pierdía, lo sé de mi vientre, el fruto no te albija, lo sé de mi vientre, el fruto no te albija. De la patrulla, la que se pierdía, lo sé de mi vientre, el fruto no te albija, lo sé de mi vientre, el fruto no te albija, lo sé de mi vientre. De la patrulla, la que se pierdía, lo sé de mi vientre, el fruto no te albija, lo sé de mi vientre, el fruto no te albija. De la patrulla, la que se pierdía, lo sé de mi vientre, el fruto no te albija. De la patrulla, la que se pierdía, lo sé de mi vientre, el fruto no te albija. De la patrulla, la que se pierdía, lo sé de mi vientre, el fruto no te albija. De la patrulla, la que se pierdía, lo sé de mi vientre, el fruto no te albija. De la patrulla, la que se pierdía, lo sé de mi vientre, el fruto no te albija. De la patrulla, la que se pierdía, lo sé de mi vientre, el fruto no te albija. De la patrulla, la que se pierdía, lo sé de mi vientre, el fruto no te albija. De la patrulla, la que se pierdía, lo sé de mi vientre, el fruto no te albija. De la patrulla, la que se pierdía, lo sé de mi vientre, el fruto no te albija. De la patrulla, la que se pierdía, lo sé de mi vientre, el fruto no te albija. De la patrulla, la que se pierdía, lo sé de mi vientre, el fruto no te albija. De la patrulla, la que se pierdía, lo sé de mi vientre, el fruto no te albija. De la patrulla, la que se pierdía, lo sé de mi vientre, el fruto no te albija. De la patrulla, lo sé de mi vientre, el fruto no te albija. De la patrulla, la que se pierdía, lo sé de mi vientre, el fruto no te albija. De la patrulla, lo sé de mi vientre, el fruto no te albija. De la patrulla, la que se pierdía, lo sé de mi vientre, el fruto no te albija. De la patrulla, la que se pierdía, lo sé de mi vientre, el fruto no te albija. Porque me ha amado, me ha amado Padre, querían a mí, por favor. Solo sabes cuándo lo conmigo por el día es, sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Sangre que me ríe, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Solo sabes cuándo lo conmigo por el día es, sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Sangre que me ríe, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Esa preciosa sangre, aleluya, le preciado y le desecharon al varón. Sangre que me ríe, preciosa sangre, la sangre que me da la paz, sangre que me da la paz, sangre que me da la paz. No vio su boca De su truco hasta el pesebre El pesebre al calvario Y el pesebre al calvario a ti De su truco hasta el pesebre El pesebre al calvario Y el pesebre al calvario a ti ¡Oh, fuerte, dígaselo! ¡Sangre que me da calvario! 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 Sánchez, queridíme Sánchez, queridíme Sí, Señor Oiga como dice este cántico Sé que faltan melodías Sé que falta en tu nación Sé que falta en el talento Pero yo no me detengo Sé que falta en tu nación Sé que falta en tu nación Sé que falta en tu nación Dame la fama del autor Reunió donde la tengo Déjeme adorar a mi Señor Sólo déjeme hablarle Sólo déjeme hablarle Sólo déjeme hablarle Sólo déjeme hablarle Por esta canción de amor Por esta canción de amor Sé que falta en tu nación 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 Sólo puede que me atale, no puede que me atale, esta canción de amor Es que estoy agradecido, que grito a tu amor, que te queme el rejador Sólo puede que me atale, por favor, así lo hago Sólo puede que me atale, por favor, así lo hago En acción de gracia a Dios, por lo que todo se ha hecho por nosotros Procurió la oración, tuya la alabanza Señor esta noche A tu nombre, la gloria a Dios Sí Señor, gracias Papá, gracias, gracias Porque esto es lo único que podemos dar entre Dios Gracias Cordero, gracias Aleluya Esto es lo que podemos hacer para Dios hermano Aquí no podemos venir a Dios hermano A quererle, hermano, gloria a Dios A pantallar con riqueza si Él es el dueño del mundo y su plenitud Amén hermano, gloria a Dios Lo único que sí hermano, gloria a Dios Con lo que podemos hermano, gloria a Señor Agradar a Dios es con la alabanza que sale de lo más profundo del corazón Porque Dios en estos tiempos está buscando a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad Gloria a Dios Dios bendiga a los amigos que están en esta noche con nosotros Dios bendiga también a la hermana que anoche hizo ese compromiso con Dios hermano Y aquí está, es bienvenida nuestra hermana Sigámonos gozando hermano, gloria a Dios Mi hermana, gloria a Dios Gracias